... Camisetas, recuerdos y banderas... ...Madrid vive estos días la Feria del Toro de San Isidro... ...este año con una importante novedad cultural... ...nace Tendido 11... ...la vanguardia cultural y gastronómica al servicio de la fiesta... ...el objetivo, extender la celebración más allá de la corrida... ...charlas, tertulias, exposiciones... ...durante cinco semanas, las que van del 9 de mayo al 8 de junio... ...este espacio dentro de las ventas... ...albergará todo tipo de actividades culturales y de entretenimiento... ...así lo explicaba Manuel Martínez Erize, empresario de la plaza. ...es un espacio, digamos, un poco rejuvenecido dentro de la plaza... ...que no sé, pero lo hemos montado con la intención... ...pues precisamente de hacer exposiciones... ...de atraer un poco a la gente al margen de la corrida. EFE participa en esta innovadora apuesta por el arte... ...con una exposición de fotografía titulada Sociedad Taurina... ...es la fiesta sin toros... ...EFE gira su cámara para captar al tendido... ...rostros conocidos por todos... ...de personalidades de la política, la cultura o el deporte... ...durante los últimos 75 años... ...los mismos que conmemora este año... ...la primera agencia de noticias en español... ...imágenes como estas, llenas de glamour... ...con las mujeres más bellas de la gran pantalla. Todo en una fiesta del toro que no termina en el ruedo.